A través de los distintos programas de Simplemente Corrientes, vamos conociendo a los distintos pediatras, distintos profesionales que se desempeñan en el Centro Santísima Trinidad. Vamos a hablar sobre el accidente en el hogar. ¿Cuáles son los accidentes más comunes, más típicos, los que ustedes ven acá? Los más frecuentes son por caídas y tenemos también por ahogamiento, por traumatismos. Por eso le queríamos dar algunos consejos a los padres para evitar esos accidentes. Cuando, por ejemplo, comenzamos, cuando estamos en la cocina, lo que tenemos que evitar es que sea un lugar en el que los niños estén jugando o que tengan que transitar permanentemente por esos lugares. Cuando va a cocinar, utilizar las hornallas que están posteriores a la cocina, con los manguitos hacia adentro. Cuando finaliza la utilización de la cocina, que cierre la fuente de gas. Entonces, todos los elementos, tanto los alimentos, tanto sólidos como líquidos, que estén calientes, o elementos punzocortantes y cuchillos, tienen que estar lejos del borde de la mesa. Porque si no, los chicos desde abajo lo ven y lo quieren agarrar. Evitar que hayan sillas cerca, porque si no, lo traen para poder llegar a su objetivo. Sí, ahí suceden los accidentes. En otro ambiente del hogar, ¿cuáles son las prevenciones o los consejos que ustedes brindan? Por ejemplo, cuando está en el baño, tiene que tener todos los elementos antes de comenzar el baño. Si es que llega a sonar el celular o golpear la puerta, alzarlo al bebé, sacarlo del baño, del agua y ahí recién ir a atender. Porque en los chicos pequeños, con mínimo centímetro de agua, ellos ya se pueden ahogar. Usar materiales antideslizantes. Y siempre cuando están en la bañera, le dan elementos para que jueguen. Entonces hay que tratar de darle todos los materiales grandes. Porque los pequeños, o lo que sean desarmables, junto con el agua jabonosa, hace que sea más fácil su ingestión y que ellos lo pueden tragar. Nunca hay que dejar ni la bañera, ni un balde, ni palangana en nada con agua, porque ellos se pueden ahogar. Por ejemplo, cuando están en la habitación, la cuna de ellos tienen que tener barrotes que separen de uno a otro de menor a 6 centímetros. Tienen que controlar que no pase la cabeza, que el tamaño de altura sea de 60 centímetros. Y si es que el niño lo mide 90 centímetros, se tiene que pasar a una cama, porque es el lugar donde hay más caídas. Y como dice el refrán, más vale prevenir que curar. Exactamente. Los chicos, los bebés tienen que dormir boca arriba, porque boca abajo dispone a la muerte súbita. Tienen que evitar que haya elementos como bolsas, peluches, o juguetes colgantes, porque eso puede ahorcarse con eso o asfixiarse. O cuando está en el comedor, por ejemplo, hay que evitar los enchufes. Por estética se colocan abajo, pero lo ideal sería que esté alto o usar los tapones de los enchufes y que tengan interruptor o disyuntor la casa.